El Espacio Malcom Soy Mericopita, soy parte de AFAR Que es lo que está Atrás de esta fachada, de este local tan simpático Y multifacético Seguramente no sé si habrá Turma para corte de pelo, pero generalmente a veces pasa Que se cortan el pelo Algunos se ocupan de la parte de afuera de la cabeza Y otros de la parte de adentro Y va yendo hacia atrás del local, va profundizándose ¿No? ¿Qué sé yo? Pero se mezcla No, se mezcla, sí, sí Y muchos de nuestros clientes Han terminado participando, ¿no? O sea, en seminarios De pensamiento afrodiapólico, ¿no? Un vecino de Villagrespo que nunca hubiese imaginado Participar en eso, ha terminado Alguna que otra vez en alguna ronda Para pensar juntes Así que les doy la bienvenida, Federico Pinta es mi nombre Soy parte de AFAR, que es la diáspora africana argentina Que es lo que está detrás de este Espacio Es Espacio Malcom Espacio Malcom es un... no como es un amigo nuestro Espacio Malcom, acá al Quilabalcones Dijo un gran estandapero afroargentino Lucas Álvarez Espacio Malcom es un punto de encuentro De la comunidad afroporteña Que es lo que somos la mayoría De quienes participamos De diáfar, de la diáspora africana de la Argentina Un grupo que dicho en criollo Somos unas negras y unos negros Que nos damos manija con eso de ser negros y negros, ¿no? De que la gente se junta por lo que... Sí, qué sé yo Por la lucha planta, bailar polca, qué sé yo Nosotros ser negros y negros Entonces, pero se transforma en todo un hecho político En lugar de mínima que dice que no existimos Cuando vas partiendo de ahí O sea, de no existir a juntarnos Es como, ¿por qué se junta? Entonces, y si no soy negro, no me puedo juntar Bueno, no existimos Claro, no existimos ¿Cómo vas a juntarnos? No existimos Entonces, después dice Ay, pero si yo no soy negro, no me puedo venir De lunes a sábado De 10 a 8 está abierto Así que simplemente pasan Se cortan el pelo, compran los libros O toman mate y charlan con nosotros Eso es espacio humano Como un lugar de encuentro En verdad, es eso De formación Negro no se nace, negro se hace Sería, ¿no? A veces lo hicimos nosotros Y tiene toda la intención del mundo De ser un espacio Que como diría Mi abuelo Justo Que era un gran filósofo de la práctica De la praxis Ser un grano en el culo Esa categoría compleja De ser un grano en el culo De marcar la existencia en la existencia Tenemos un periódico Impreso Y nos juntamos con otros locos Que creen en la materialidad de inscribir cosas En un mundo digital No, digitalizado Pero bueno El hecho de venir de esa comunidad Construida sobre, bueno Un gran relato nacional Que no solo dice que no existimos Sino que esa es la piedra chiquitita Que sostiene el gran mito de la argentinidad De que no solo no hay negro Sino que la mayoría de los que están acá adentro Vienen de barcos y son blancos Que es el gran chamullo de la argentinidad Y que lo pagamos re caro Todas y todos los argentinos Naufragandole esto Que a veces En una mañana poco ranchera Uno se mira al espejo y dice Ay, eso es latinoamericano No quiero poner ¿No? Pero para algunos Para otros es una fuente de orgullo De pertenencia, etc Así que dentro de todas las locuras que hacemos Seminarios, conversatorios Cortón de pelo Cine de debate, etc Y fundamentalmente Muchas reuniones para conspirar Contra el sistema También se presentan libros Un cacho de cultura ¿No? Ahí los amigos de Tinta Limón Hoy es significado en Diego ¿No? Pero son un montón ¿No? Pero está Mary también compañera Mary ahí está Mary y Juan Que vinieron también Filmando ahí trabajando Bien, excelente Algo que iban a hacer No iban a venir así Sin hacer nada Ok Una editorial que Bueno, muy activa Que creció mucho En estos años Nosotros pasamos unos años Desde que no conocemos Ya ahora que lo pienso Pero No era muy chiquita Cuando conocimos Pero En todos estos años Trabajaron mucho Y trabajaron en una época Muy compleja aparte O sea Donde editar libros Era una cosa medio rara Pero han crecido Cada vez más rara Claro, sí Cada vez más rara Hace poquito estuvimos ahí Con los compañeros de Sembra De Colonial En la presentación De una revista De Crisis Que también son ahí Primos hermanos ¿No? Y contaban ahí Lo complicado que es apostar Al editorial Incluso hasta por los costos ¿No? De imprimir Lo que sale del papel Ahí hacían una El último número Hablaba bien detalladamente Que la industria del cartón Está ocupada En el packaging De mercado libre Y no hay plata Para hacer libros ¿No? A ese nivel Bueno, sí Ese es el mundo En el que vivimos Y en el que Los compañeros Hacen libros En ese universo Y en ese universo Donde hay poco margen Para estar pifiándole Suelen hacer grandes apuestas ¿No? Y tienen toda una línea Que tiene que ver Con el pensamiento negro Que es una gran apuesta Por la latitud En la que estamos Digamos, ¿no? En otros lugares Es una cosa Absolutamente Ávida De leer De formarse De aprender Es un pensamiento Que es absolutamente Vital Fundamentalmente Para todo lo que sea La transformación De un sistema Cada día más complejo Y más injusto Como es el bendito capitalismo Pero bueno Acá parece que Todo se resuelve Con lo que se piensa En diez manzanas En Europa, ¿no? Entonces Hay algunos Que entienden Que eso no alcanza Tinta limón Está dentro De esa tradición Y tiene una línea De una colección De varios autores Y autoras Afrodescendientes Y africanos Donde apuestan Y obviamente Esa decisión política No es Digamos Sencilla de hacer Lo sabemos nosotros Como afroporteños Como afrodescendientes Como activistas antirracistas Y sobre todo Porque entendemos Que bueno Es un público Que todavía En líneas generales Le cuesta Aceptar algo Que salga Por fuera de la caja De lo que nos enseñan O lo que nos mal enseñan En los espacios Autorizados Del conocimiento Como puede ser La cadena Etcétera Y otros lugares O las grandes Políticas De las grandes editoriales Que también direccionan El pensamiento En ese aspecto Ahora vamos a charlar Un poco Este gran libro Gran, gran libro No sé si estaba editado En español No, no me lo he dicho En español Ahí va Tremendo Gran apuesta O sea Sabía de su existencia Había leído algunas cosas En mi inglés rudimentario Lo cual O sea Hay algunos textos Que son clásicos Algunos nada más Que son algunos clásicos Que ya estaban traducidos Porque son textos viejos Pero la compilación Tiene otros textos originales Que no estaban accesibles En español Ni en otras ediciones Así que Cornel West Que es el compilador Del libro Que intelectual Académico Proestadolidense Hizo un gran trabajo Desde acá Lo mirábamos Con mucho anhelo Ese trabajo Y Tinta Limón Una vez más Lo hizo Así como Con Nuevo Optimismo Negro Que es una compilación De textos Al calor Lo tenemos acá Ah mirá Ahí están todos Mirá Les iba a decir De memoria Nuevo Optimismo Negro Que es una compilación De textos Ahí al calor Del nacimiento Del Black Lives Matter De todo ese proceso De lucha antirracista En la era En la era Obama Y la supuesta era Postracial de los Estados Unidos Porque tenían Un presidente negro Y se había terminado El racismo Bueno Ahí explotó El movimiento antirracista Y bueno Nada más y nada menos Que la respuesta A todo ese avance Fue que ganó Trump Después de las elecciones Y ese libro está Hecho en ese momento En esa transición Así que es un gran trabajo De compilación De Ezequiel Gato Que es un Un intelectual Y académico Rosalino Después apareció De Black Lives Matter A la liberación negra De Janja Yamata Taylor Que en el capítulo 1 Está en la compilación Pero el libro Es una pieza Fundamental El pensamiento Antirracista Anticolonial Feminista De transformación social Contemporáneo El rap conciencia De los Estados Unidos Gente con la que nosotros Desde DIAFAR Hemos trabajado Y seguimos en contacto Ahí apareció la posibilidad De traducir al espariol Este clásico Que tenía Cumplía 20 años Pero cuando lo editamos Y lo presentamos Y tuvimos la suerte De hacerlo con él Acá Que venía de gira Con una banda Lo presentamos con él No nos creía nadie O sea Estábamos a salir A un recital De un festival De música Pesada Vino con una banda ¿Cómo se llamaba la banda? Ah, la que es la conjunción De bandas Sí, de Salpree Hill Varias bandas Reggae and the Machine Todos juntos Frodo's Arrange Pero el festival Era como de No, más Tocaba el slide Era una música Que yo no sabía Cuando empezaba Y terminaba Para mí era la misma canción Con pausas Ese nivel de ignorancia O sea Pero había No sé Como 30 mil personas Y nosotros fuimos a volantear Claro que decíamos Mañana Chuck D presentó un libro Y creían que era joda O sea Aunque no nos creían Literalmente Nos quedó muy chiquitito El lugar Y salió muy lindo Un día que llovía mucho Y también Gran apuesta editorial Y bueno Ahora coronan Justamente Nada más y nada menos Con el Rey Así que Quiero darle la palabra A Diego Para que nos cuente un poco El proceso La cocina del libro Y después si quieren Charramos un poquito Del libro en particular Del pensamiento de Kini Y arrancamos Como dicen Los amigos De siempre de Manoleal La conversa Bueno Muchas gracias por venir Como siempre Compartimos un espacio Con Fede Pita Voy tachando De mis apuntes Cosas que él dice Como una avalancha informativa Que no tengo que reponer Ya por suerte Pero bueno Aquí está este libro Textos y discursos radicales De Martin Luther King Con el gran trabajo De introducción y edición De Cornel West Con respecto al tipo De laburo editorial Que hacemos desde Tinta Limón Y que Fede bien Introducía A nosotros nos gusta Pensar el libro Bajo el concepto O la noción Del libro orgánico O de un libro Que en realidad Es un común De las sociedades ¿No? Entonces Está muy lejos De pensarse el libro Como un objeto Petiche Que podemos tener En nuestra biblioteca Para cancherear O para un saber personal O para el fondo de pantalla Cuando hacemos un zoom También muy habitual En la pandemia Y más bien Nos gustan los libros Que se caen De esos espacios Estancos y fijos Y de algún modo Empiezan a circular En la sociedad Y que empiecen a circular De modos extraños Extravagantes E inesperados Por ejemplo En un centro cultural Peluquería Sede De conspiraciones ¿No? Este Y al mismo tiempo Nos gusta que ingrese En la academia Y que rompa Con la bibliografía Habitual de una academia Y logre colarse Por ese lado Y a la vez Nos gusta que esos libros Los lean los funcionarios Y les interese Pensar políticas públicas A partir de Materiales que editamos Que les habiliten Discusiones nuevas Pero que también se lea En los movimientos de base Y que habilite Una serie de discusiones Eso nos pasa Con todos los libros Y en especial Nos pasa con Esta serie Un poco Del pensamiento negro Que mencionaba Fede Que son estos libros Que también nos gusta Pensarlos Atravesados Con todo el resto Del catálogo Y no armar Una especie de segmento Biblioteca O mini catálogo negro Dentro de lo que hacemos Sino que Ahí nos parece Muy interesante El cruce también Las discusiones Que se abren Las distancias Porque no pensar A partir de las distancias También que es un ejercicio Que en Argentina Nos cuesta un montón Si no hay afinidad Es grieta Y en realidad Desde la distancia Hay mucho que pensar Entonces Cómo se cruza Por ejemplo Un libro de Que anda Yamata Taylor O de Martin Luther King Con el pensamiento De Bifo en Italia O con el espinosismo De un montón de autores Con el pensamiento Blanco europeo Nos gusta editar todo Y ver qué pasa En esos cruces Y ahí Hay muchos libros Que son Si se quiere Puentes En esa tensión ¿No? Que tiene que ver Más que nada Con el pensamiento Latinoamericano Que nos sirve De algún modo Para ver qué pasa Entre el pensamiento Europeo filosófico Blanco Y toda esta parte De los libros Y ahí entran Materiales Que por ejemplo Reúne Silvia Rivera Cusicanqui Una socióloga Boliviana Que justamente Ella tiene el concepto De lo cheje Lo cheje Podríamos A muy resumidas cuentas Pensarlo como El entrecruzamiento Entre el blanco Y el negro Justamente Es un concepto Que ella saca De los tejidos Y dice Punto blanco Punto negro Punto blanco Punto negro En el tejido Lo que arma Es lo cheje Que vos lo ves de lejos Y no es ni blanco Ni negro Hay una tensión Una fricción Que arma algo Que tampoco es gris Es una tensión Que arma un nuevo espacio Es un resumen posible De la idea de lo cheje Que nos sirve justamente Como puente Entre lo blanco Y lo negro De nuestro catálogo Al mismo tiempo También para nosotros En esta serie Ingresa tranquilamente El libro que editamos De Mariel y Franco Laboratorio Favela Que reúne los textos De Mariel y Franco Reúne parte De su tesis de doctorado También Y un montón De discursos públicos Antes de ser asesinada Ahí las similitudes Con el caso de King También Y nos fuerzan A pensar esos puentes Y además Un tipo de libro Que se parece a este En el sentido de Compilar políticamente Los textos No solo Reunir todo lo que hay De una persona Y decir Ah saqué Las obras completas O los pensamientos completos Sino que pasa Con la curaduría De eso Para hacerlo trabajar Como máquina de guerra Llamemos Como máquina De pensamiento Que a veces No estuvo estructurado En la vida y obra De un autor O de una autora Y es parte Del trabajo editorial Reunir esos materiales Articularlos De maneras distintas Y ver cómo se transforma Eso justamente En una máquina De acción Política Entonces esta noción Del libro orgánico Para nosotros Es fundamental Un libro que se cae Del estante Y se mete En el debate político Se mete a discutir Digamos Los modos en los que vivimos Y cómo transformarlos Básicamente Este Además Este libro de King Inauguró una nueva colección Dentro de Tinta Limón Que se llama Mil vidas Es el primer libro De esta colección Que es la primera vez Que decidimos un poco La canipela a la tapa Llamémosle ¿No? Este El autor puesto al frente Algo que las editoriales Lo hacen hace mucho tiempo Las editoriales más comerciales Este Que cuando un autor Se pone un poco conocido Enseguida Lo mandan ahí A la tapa Y que se vea No era nuestro caso Lo evitamos hasta ahora Pero en un momento Empezaron a aparecer Varias propuestas de libros Y nos empezaron a interesar Una cantidad de materiales Donde veíamos que El tipo de vida Estaba en el centro Era el pensamiento Pero también Era una vida radical Radical Acá es Casi no ponemos La palabra radical No, no, no Está claro En el buen sentido En el buen sentido De la palabra radical En el sentido profundo En el sentido profundo De la radicalidad Como lo pensaba Len ¿No? Pero perdió la interna Y se hizo un buen caso O sea Bueno, entonces Mil vidas empezó a aparecer Como una idea Esta colección De decir Che Hay realmente vidas Que son ejemplos O espejos Que nos permiten Pensar también A partir de lo biográfico Entonces El de King Es el primero De una serie Que va a traer también Pronto un libro De Victor Serge Un personaje interesantísimo De la revolución rusa Pero también De las revueltas anarquistas En Bélgica Y en Francia Que enseguida Se desencantó Se desencantó Con el proceso De la unión soviética Y terminó Excomulgado Echado Torturado Y participó también De revueltas mexicanas Y bueno Hay una vida ahí también Que cuando pensamos En qué hice yo En mi vida Es la vida De Serge De King Que hacemos Por eso la idea Un poco de mi vida De todo lo que hay Dentro de la posibilidad De nuestra vida Como vida política Y también un libro Muy pronto De esta colección Que va a ser El de Margaret Randall Una poeta beat Revolucionaria Feminista Que va a salir También en febrero Marzo seguramente Y es otra de esas vidas Que no podés creer Que estuvo En la revolución De Nicaragua En Cuba En el movimiento Beatnik En Nueva York Bueno Una vida así Increíble Y con muchas transformaciones A lo largo de su vida Que nos interesa un montón Pero bueno Metiéndonos de lleno En los textos Y discursos radicales De King Yo tengo Mis pequeños apuntes Para comentarles Lo primero Es que hay una edición En inglés original De este libro En el año 2015 Bajo el nombre De The Radical King Nosotros no le pusimos El King Radical Por este chiste Que hacíamos recién Pero si nos parecía Que la radicalidad Tenía que estar Aunque sea en la bajada Del libro En 2015 Lo editó En la editorial de Boston Que se llama Beacon Press Que decidió Junto a Cornel West Reunir estos textos De King Que son entre el 55 Y el 68 Incluso Hasta la noche anterior A su crimen En Memphis Está el texto De la noche anterior Que fue una protesta De una huelga De basureros De recolectores de basura El discurso de él De esa noche Que está publicado En la última parte De este libro Que son sus últimas Palabras públicas ¿Qué le sumamos nosotros? Además de la traducción De Amadeo Gandolfo Un gran traductor Y muy politizado también El laburo de los traductores Ahí yo lo quiero destacar Porque no es un laburo técnico Es un laburo eminentemente político Que también nosotros Le pudimos sumar No solo una estética Acorde a esta colección nueva Sino también unas palabras Introductorias De por qué este libro Entraba en el catálogo De Tinta Limón Un poco Tal vez excusándonos O buscándonos Las razones De por qué estábamos Editando a King Que tal vez no era Un pensamiento De lo más habitual En nuestro catálogo Sobre todo Por la parte teológico Religiosa Rara para nosotros Y hubo que hacer ahí Como un ejercicio Interior De la organización De Tinta Limón Decir Bueno, para ¿Por qué estamos tomando Sermones? Por ejemplo En un editorial Siempre tan atea Tan de izquierda ¿No? Ahí encontramos Algunas excusas Para tomar Justamente ese lado Por ejemplo A partir del pensamiento De Spinoza Imposible pensar La filosofía de Spinoza Del siglo XVII Sin la figura de Dios Distinta tal vez A la que encarna Y representa a King Pero que Nos hizo discutir Y charlar un montón De cosas Referidas a esa figura Que al principio Era como Che, pero King Los sermones ¿Qué hacemos con esa parte? Entonces hicimos Todo ese laburo Y respetamos Sí El registro De Cornel West Y la edición Y unos textos Introductorios Que él hace Enmarcando un poco Cuando fue Cada discurso El libro Se organiza entonces Temática Y cronológicamente Está compuesto Por los sermones Los discursos Por conferencias Y por extractos De tres memorias Políticas Que se publicaron De King En 1958 En 1964 Y en 1966 Cornel West Hizo todo un laburo De agarrar Esas tres biografías De reunirlas Y casi darle Una especie De toque De autobiografía Final Reuniendo Todos esos materiales La primera parte De los textos De King Acá Tienen que ver Justamente Con la discusión Ética y moral Lo que podríamos Denominar Una teoría Política Del amor Es una palabra Difícil En la Argentina Es difícil Encontrar El amor En los discursos De los movimientos Sociales Y nos parece Como fundamental Retomar de King Esa idea De la teoría Política Del amor La segunda parte Es esta conflictiva Que les decía Que es la teológico-religiosa Que es la faceta Más de predicador De King Y donde aparece Otra figura Que nos parece clave Que es la hermandad Como figura política La idea de hermandad La idea de poder Pensarse como pares Lo que nosotros Muchas veces Llamamos comunes En otros libros O otros autores Que editamos Ponen en los comunes Nos parece que hay Un vínculo ahí Con la noción de hermandad Que nos parece interesante Retomarlo Una tercera parte Tiene que ver Directamente Con la militancia Y el activismo Sí Directamente Con la acción directa Llamémosle Y una cuarta parte Que es lo que Podríamos denominar Las críticas Y las denuncias sociales Que King hizo A lo largo de su vida Y militancia Y esas críticas Sociales Esas denuncias Obviamente La estructura blanca Del poder A los regímenes Autoritarios A toda forma De represión A las resoluciones Bélicas y letales De los conflictos sociales Al racismo A la desigualdad Al legado esclavista Al imperialismo norteamericano Y es en esa parte Que se incluye Ese último texto De la noche previa A su muerte El trabajo El trabajo que hace King Y el que a nosotros Nos interesa Recuperar también Que hace West En realidad Sobre la obra Y las palabras de King Tiene que ver Con cómo sacar A King De ese lugar Que podríamos decir Edulcorado O como dice Nuestro amigo Seguir Gato Papanoelizado Que es esto de Agarro Las frasecitas sueltas De King Y las uso en Instagram Podrían estar En un sobrecito de azúcar ¿No? O de edulcorante Y nos parece Que ahí Se pierde un King En ese sorte De blanqueamiento Justamente De figura pública Bondadosa Entonces Recuperar ese King Radical Militante Politizado Romper también Esa discusión O ese armado Del relato oficial Que se armó Con Marco Mequis Por ejemplo ¿No? Como uno es El que va para adelante Y el otro Es el que transaba Un poco más King del lado De los que Transaban por No sé Pensar que había Instituciones Que valía la pena Recuperar Ocupar Y resignificar Bueno A nosotros Esa idea Nos parece importante De romperla Nos parece que El tipo de reunión Que hizo West Apunta a romper Con esa estupidez Digamos Nos parece fundamental Desedulcorar A King En ese sentido Y después Bueno Nos pusimos a pensar En ¿Por qué este libro En Latinoamérica? Con lo que abría un poco Fede Y hay seis razones Que están resumidas Un poco En las palabras previas Que hicimos Para este libro Y hay una primera Y hay una primera razón De por qué este libro Para nuestra región Y nuestro catálogo Que es Estados Unidos La posibilidad De leer Estados Unidos En claves distintas A las que Solemos leer Entrar a Estados Unidos Por sus movimientos sociales Y por sus resistencias Y no por las dos vías Más habituales Que una sería Estados Unidos Como potencia Mundial Imperialista Que por su política Su geopolítica Y sobre todo Hacia nuestra región La odiamos Y nos parece Un garrón absoluto Y la otra sería Entender a Estados Unidos Como el modelo exitoso De la democracia Que no nos toca muy de cerca En estos ámbitos Pero hay mucha gente Que lo piensa como Un capitalismo Que puede funcionar bien Llamémosle ¿No? Exitoso Entonces Ni Estados Unidos Como el enemigo total Que no consiguiera Su pueblo Ni tampoco Obviamente El modelo A seguir de un capitalismo Posible Entonces ahí Nos parece que King es una figura Que nos ayuda a pensar Estados Unidos A partir De sus resistencias Movimientos sociales Internos Como también Todos los autores De Nuevo Optimismo Negro Como Kianga Yamata Taylor Como la poesía Que nos llega Como la música Que nos llega A Estados Unidos En el caso de Chuck D También Ahí lo que vemos Es otra manera De leer nuestra relación Con Estados Unidos Lo segundo Es que Estas memorias políticas Que se conforman Con los textos de King Lo que nos permiten Es pensar Cómo se escribieron En un transcurso De la historia De los procesos De racialización Decisivos Para la modernidad Cuando uno lee King Está leyendo historia También Está leyendo Los momentos que determinaron Una racialización De la sociedad Pero también Nos permiten ver Cómo En algún momento Nos hicieron creer Que la discriminación Estaba quedando de lado Que era una etapa superada Que el racismo Que la xenofobia Era una etapa superada Y acá estamos Bancando supremacistas blancos Nuevamente Estamos tolerando Esas cuestiones O pensando Qué hacer Con esos emergentes Entonces King También Tiene ese puente presente Decir Bueno Acá no se terminó Nada De todo esto Que se denunciaba Y es necesario Ver qué avances Subo Pero también Qué luchas siguen Por delante Lo tercero Tiene que ver Con ampliar El archivo De activismos Y militancias Disponibles Para poder pensar Políticamente Esto que les comentaba Bueno King Decidía que las instituciones estatales Eran un lugar ocupado Por ejemplo Eso ¿Para qué nos sirve a nosotros hoy? Esas discusiones Que King presenta De por qué había que Tener un diálogo Con el gobierno O por qué era bueno Ocupar determinadas Instituciones O armar Distintos tipos De asociaciones civiles Y distintas formas Institucionales Para la lucha Esa es una pregunta Recontra presente Para los movimientos sociales Y ni hablar Para el autonomismo Que durante mucho tiempo Y en gran parte Por la lucha zapatista Que siempre nos enseñó Como a una distancia Más que prudencial Del Estado Bueno Sin embargo Los procesos puntuales De la Argentina Nos obligan a pensar En la institucionalidad Y ver qué Distancias Y qué lugares Se pueden pensar Y ocupar En el marco del Estado De las instituciones Y qué formas nos damos Para nuevos tipos De institucionalidad Así que ahí hay otro Argumento Hiper presente Que nos parece fundamental Para editar este libro Después Algo central En la vida y obra De King Que es la acción directa No violenta Que es eso Como herramienta política La acción directa No violenta Pero que también entiende Que hay una figura De un enemigo Que es algo Que también Otra vez La idea de la violencia Nos parece impensable En la Argentina No una suerte De pacto social Donde No, ya superamos La violencia política En la Argentina Lo cual creo que Todos estamos de acuerdo En que Hay un fracaso De determinadas formas Pero sin embargo Las acciones directas No violentas También son una forma De combate Que reconocen A un enemigo Nos parece que Nosotros podamos discutir Que la violencia No es un camino Es muy importante Pero también Reconocer que siguen Existiendo formas enemigas A las cuales queremos Luchar y combatir También es importante Que eso no se puede Borrar en el camino De decir Ya pasamos la etapa De la violencia política Entonces ahí vemos Otro argumento Que se cruza Con la historia argentina Y latinoamericana Después les hablaba De las nociones De hermandad y unión Que las queremos retomar Eso que King toma Desde el humanismo cristiano Se expresa en sus textos Pero que busca ir Más allá de las identidades Racializadas Digamos Y ahí nos parece Que también hay Una discusión muy presente Que este libro nos trae Creo que en los últimos años Se han dado procesos De muchas luchas Identitarias importantísimas De reconocimientos identitarios De distintos sectores sociales Siempre invisibilizados Discriminados Negados Y que es fundamental Que se hayan dado Esos pasos Para el reconocimiento Y para la lucha De esos sectores Y sin embargo Algo que discutimos Habitualmente en la editorial Y con otros colectivos amigos Esas luchas De identidades cerradas Consideramos O nos preocupa Que no encuentren Un hilo en común Entonces se arman Discusiones identitarias Por separado Entonces Se discute Por un lado Mi identidad de género Por otro lado Mi identidad de negro O mi identidad De lo que sea Y eso no encuentra Puntos en común De lucha Muchas veces Romper con esas islas Nos parece clave Y King Nos da herramientas Para eso En las ideas De unión Y de hermandad Quizás Desde el punto de vista De la cristiandad Pero nosotros Pero nosotros Lo podemos tomar Extrapolar Utilizar también Bajo otras nociones Para pensar justamente Cómo Alguna vez Se lo escuché Al filósofo Raúl Cerdeiras Cómo las luchas Que aparecen Como mostacillas Vieron los collares Que son como muchas piezas De mostacillas ¿Cómo encuentran un hilo conductor? Pareciera que la caída Del muro de Berlín Nos sacó Todo hilo conductor De pensar El comunismo El socialismo Que con su fracaso Pero intentaron ser Un hilo conductor De muchas luchas Dispersas Bueno ¿Qué pasa? Que volvimos a ser Todos mostacillas Y quizás haya que pensar Cómo seguir enhebrando Esas luchas separadas Este libro trae Argumentaciones Claves en este sentido Y lo último Es la discusión Político-religiosa Justamente lo que les comentaba ¿Qué hacemos con Dios? Y nos interesó En Tinta Limón Pensar ¿Qué hacemos Con la figura de Dios? Y de qué modos Aparece en nuestro catálogo A veces en tensión En contradicción A veces en negación total Y que nos parece Que Que no solo Es importante Estar en esa discusión Retomar esa discusión Para nosotros Sino también Que empezamos a encontrar Que obviamente Tienen muchos vínculos Con los movimientos sociales Latinoamericanos Es impensable Las luchas de la década Del 60-70 Sin pensar Las religiosidades populares Por ejemplo Sin pensar Los distintos ejercicios De iglesias de base Que conformaron Una enorme parte De la militancia argentina Y latinoamericana Que yo provengo Se nombraba De recién Encuentros en FM La tribu Por ejemplo Que yo estuve muchos años Ahí Bueno El movimiento Radios comunitarias Por ejemplo Impensable Sin los movimientos De base De la iglesia católica Y ahí hay como un diálogo Que también King Nos permite retomar Así que ahí Fuimos encontrando Nuestro Aluvión de argumentos Para editar a King Además de tener un compañero Muy insistente Muy insistente En esta temática Que es Ezequiel Gato Un gran investigador Que estuvo mucho tiempo Luchando para que este libro Se pueda hacer Un libro Que también hay que decir Caro en su confección En la Argentina Por eso Algunas notas al pie Pensando en King En Argentina Yo me acuerdo Cuando sacaron Nuevo Activismo Negro Que es ahí Movimientos sociales Bueno Cómo traducir eso Aparte Se tradujo En una velocidad récord Para discutir Qué le pasaba A la Argentina En ese momento Para ver Cómo calaba Esa discusión Que parecía lejana En la coyuntura Más inmediata De la Argentina O sea Eso me pareció Por demás tentadores De Tintanimón O sea Entramos Por la puerta grande O sea Generando algo Que para nosotros En el espacio malo En estos espacios De activismo antirracista Era un lugar común En ese momento No tanto ¿No? O sea No existía George Floyd No existía Este supuesto lugar común De que todos entendemos Que el racismo Es parte del motor De los asesinos De Fernando Báezo Salió Era otro contexto Donde hablar del racismo Era decir Ah ese problema Es en Estados Unidos ¿No? Entonces Ellos decidían Traducir Esequiel Traducía Ustedes editaban Y lo ponían acá Como diciendo Esto es obvio Que se lee Y acá pasa lo mismo Bueno Eso lo pensábamos Nosotros cinco Digamos En líneas generales El resto dice Ah mirá Esto editaba Uno negro de Estados Unidos ¿No? Más o menos La síntesis De lo que pasaba Así que Y eso implica Una apuesta sostenida En el tiempo Por eso lo traí Y por eso lo vuelvo Lo vuelvo a repetir Diciendo esto Lejos estamos De alcanzar Niveles Que superen El promedio De los niveles De conciencia De la realidad Del racismo En la Argentina O sea Se sigue sin entender Que el clivaje En nuestros conflictos ¿No? La gente piensa Que hablamos de racismo Dicen No hablamos de racismo Si hablamos de temas Más urgentes Y yo no conozco Un tema más urgente Que el racismo ¿No? Si hablo Que nos hacen cargo Que son blancos Que nos dicen Que son blancos Un mundo En donde los negros Somos negros Pero los blancos No son blancos ¿No? Entonces En líneas generales Eso sigue sin romperse ¿No? En el mundo editorial Un amigo nuestro Dice Vos podés ir a cualquier Biblería De cualquier punto Del país Y ver las obras Completas De cualquier Blanco A la grado De la historia Completas En una sola Biblería ¿No? Y no te vas a encontrar Con las obras Completas De un autor Blanco Latinoamericano Muy difícil Ni que hablar De un negro De una negra ¿No? En el sentido Más amplio De la palabra Entonces también La decisión editorial De traer A quien es algo común Quien Habla De la cuestión racial Que es El centro De su optimismo Intenta Que efectivamente No se quede Encapsulado En el racismo Pero no va Más allá Ni pasa del racismo ¿Qué quiero decir Con esto? Porque a veces Hay como una tentación Muy común Al blanco Progresismo A las blancas Izquierdas O parte del fracaso Del hilo Que se salió En el muro De Berlín De creer que todo Se reduce A la tensión De clases Como si esa fuese La ulterior síntesis De todos los conflictos Está además Decir que De los feminismos Negros para acá Más o menos En círculos Muy chiquititos Llegamos a cierto consenso De que La raza La clase Y el género De mínima Esa interseccionalidad clásica De la que nos Heredamos Los feminismos negros Entienden que Eso está Inmercado Que es irisoluble O sea Que los pobres Son negros Y no todos los negros Son pobres Pero la mayoría De los negros Son pobres Cosa que no le pasa A los blancos No es que no hay Blancos pobres Lo que no es Que la mayoría De los blancos Son pobres Y eso es un dato ¿Y quién es blanco Y quién es negro? Es el que sale a la calle Y el taxi lo para De una es blanco Y el que sale a la calle Y toma el segundo El tercero El cuarto Y el quinto Mientras más Tardás en agarrar A un taxi Más negros son Ni te cuento Si no te alcanza Para pagar el taxi Negro seguro ¿No? O sea Estás en todas Las listas electorales Si no so Al fondo de la militancia O el negro Que más queremos Pero en definitiva O sea Los paisados Son todos buenos Pero el poncho No aparece En términos de Y quién en eso Es sumamente profundo En este libro Entonces recorre Obviamente En una sociedad Donde el racismo Es manifiesto En una época Donde el racismo Él es uno de los protagonistas De romper Un proceso de 100 años Que es el segregacionismo Bueno Las escuelas para negro La para blanco Lo colectivo Etcétera Él es protagonista De eso Logran conquistas Muy importantes Que es Los derechos civiles Y políticos El poder votar Etcétera Pero sin embargo Rápidamente se da cuenta Que con eso No va a alcanzar De hecho Es ese gran discurso En la noche anterior A que lo asesinen El propio Estado Imperialista Lo asesina Donde él dice Bueno está claro Vivimos en un mundo Donde podemos entrar A la confitería Al bar Pero los míos No alcanzan Para comprar la burguesa ¿No? Y que eso está asociado Con los gastos millonarios Que hacemos con guerra Que nos mandan a luchar A lo nuestro A matar vietnamitas Mientras acá nos celebran La no violencia Hay uno de los capítulos Es brillante La selección de textos O sea Realmente Es devorable El libro Y esos libros Que les aseguro Que van a leer Y releer Escribe Fantástico Aparte Y muchos Y era un gran orador Entonces muchos De sus textos Es muy fácil Imaginarlos Como algo hablado Porque era un orador Extraordinario Pero muy profundo Y después hay algunas cosas Que son perlas ¿No? Un discurso Que donde él sintetiza Y desarrolla La idea de la no violencia En relación Al rol histórico Y político Fue a Gandhi ¿No? Y como lleva al extremo Y ahí cita la Biblia Es muy interesante Y cita la Biblia Está claro que él es un reverendo ¿No? Pero hace un uso Explícitamente político De la Biblia Y lo dice Y justo en una congregación Cristiana dice El más cristiano De todos Fue Gandhi Que no fue cristiano Y eso es radical Eso es lo suficiente Como para que la mitad Se te pare Y se te vaya ¿No? En esos lugares En los que Parecen lugares comunes Pero no Digo Una unidad básica Cuestionada Pero en la mitad Se te va ¿No? No existen esos niveles De autocrítica De reflexión En medio verso Bueno entonces Ese es el king radical Que lo está diciendo En un lugar Donde sabe que va a tener resistencia Pero busca esa resistencia Constantemente Porque lo que está en el fondo Es obviamente Alcanzar el horizonte Que él se propone Y después perdón Pero una preocupación Por toda la sociedad Hay muchos discursos Si quieren después Les leo una paginita Muy hermosa A unos adolescentes Por ejemplo Que es una preocupación Poco común En las figuras políticas Contemporáneas Que digan Che como hablamos Con las infancias De política O de racismo Si si Tiene que ver también Con esto que vos conectabas En relación a Que leemos de Estados Unidos Claro Hay un texto En el que él Dialoga con Stoke y Carmichael Que es el El fundador Del movimiento Del poder negro Del black power En los Estados Unidos Es interesantísimo Es interesantísimo Es el texto De reflexión De debate Que él tiene De debate De acción De cómo se encuentra Y el detalle Fuimos acá Hicimos esto Entonces llegamos Yo veía que él lo iba a hacer Entonces lo hizo Bueno ahí tenés Una trastienda De cómo Es la génesis Del black power Por ejemplo Y cómo el black power Nace en esta tensión Con el movimiento De la no violencia Del que viene efectivamente Stoke y Carmichael Viene de ese De ese De ese movimiento En donde él marca Una crítica Marca una diferencia Pero todos sus textos Marcan diferencias Pero no cierra ¿No? Él no deja afuera ¿No? Constantemente Está viendo cómo incorpora Dialoga con el marxismo De forma explícita Una cosa que es Eregía En el mundo en el que se mueve Eregía O sea Está vedado Leer el marxismo ¿No? No discutirlo Leerlo No Él lo lee Lo debate Lo discute Lo cuestiona En sus principios Morales Ético-políticos Que no lo permiten Digo Compañar en determinadas historias Pero dice No, pero yo El marxismo Rescato esto Y esto Y esto Bueno, es fantástico Ese texto de reflexión El de black power Para nosotros Como activistas Antotelaracistas Es clave Ese texto Y sobre todo Como concluye Ese texto Ni que hablar Toda la crítica Como decís vos Al belicismo A las tensiones de clase Rescato un montón De figuras Del socialismo De las izquierdas Blancas En los Estados Unidos ¿No? Esta idea De la acción De la acción Internacial Que lejos está Si bien Si bien él habla De la hermandad Hay cierto horizonte De la armonía Pero no tiene Una armonía Inocente No tiene que ver Con esa armonía Donde ese mundo Donde vos llegás Al final del arco ir Y van toda la mano No, ni en pedo Es una armonía Muy táctica ¿No? De comprender Y no se lanza Más allá De su horizonte Cristiano O de fe espiritual De entender De llegar A ese Como su gran discurso De la montaña Etcétera Pero en definitiva Es muy táctico Y también Bueno, obviamente La idea De un hombre Que es asesinado Muy joven ¿No? Lo cual En un proceso De evolución De su pensamiento En esto que Bien digo Traía esta falsa Tensión entre Quien te gusta más Los rolling a los Beatles Michael o Luther King Bueno, absolutamente Complementarios Y a los dos Los asesinados El mismo gobierno Lo cual está claro Está claro Y en menor medida Porque Con el lugar de poder Que tuvo Podría haber hecho más Pero lo que hizo Fue lo suficiente Para ganarse una bala Kennedy Que forma parte también De ese momento En los Estados Unidos Que como mascarada Nos rompe Con el proceso Institucional No hay interrupción Del proceso democrático Como ellos promueven En el resto De América De América Latina Pero que aplican El sistema de violencia De las escuelas De las Américas Muy abiertamente Y fundamentalmente Con lo que va a ser Posterior a King Que tiene que ver Con el movimiento De persecución política A lo que va a ser Digamos Lo que es La genesis De Black Power Que termina siendo El movimiento De las Panteras Negras Y todos Todos esos programas Que crea El FBI Para la persecución Política Similar a la que se da En América Latina Con movimientos Acá como El ERP O tantos Movimientos De América Latina Es un texto Absolutamente necesario Son textos Insisto Algunos clásicos Del pensamiento Revolucionario Radical O del propio King Pero que no existen Que no circulan Que no están Que no son accesibles Que son Parte de círculos Muy chiquititos Muy necesarios Para cualquiera Que se exprese O desee hacer Un activista Antibasista Conciencia Digamos O una persona Que cree en un mundo Otro Digamos Pero insisto Que vale la pena Destacar la decisión Editorial De sacar Este libro Que en otros lugares Sería Pelearse Porque exista Pero también Por eso también Preguntaba Si es la primera Traducción en español Porque esto es Un déficit Regional O sea Sacando México Por ahí Que también Tiene un mercado Muy grande Una proximidad Con Estados Unidos Que también Tiene esa faceta Yo cuando estuvimos Ahí En la feria del libro Que participó Tinta Limón En México La Universidad de México Bueno Tiene otros recursos También Es un gigante México Pero sin embargo Que tan atrás Viene el mundo editorial De nutrirse Y ideas Que en este caso Son clásicas O sea Están Querer construir La rueda Para discutir Como decía Diego Cosas que vos lees Y son de una actualidad Tremenda De hecho nosotros En estos días Sacamos una nota breve Medio de De promonota De la presentación Y mínima reseña Del libro Que decía Martin Luther King Amor radical En tiempos de odio Súper actual Para nuestra coyuntura Y donde Es verdad que el odio O lo que hoy se llama Los discursos de odio Tantos eufemismos Para hablar del racismo Que es el gran tabú Pero claro Que las propuestas En la política No conciben El amor En la dimensión política Que lo propone Hay como una idea Al amor Al odio Se lo vence con amor Pero que no pasa Del eslogan No como una estrategia No esta idea No esta idea del amor negro Del black power Del black love Del negro es bello Que con lo que dialoga Y de lo que Martin Luther King Es contemporáneo Así que es un libro Absolutamente esencial Celebro una vez más Felicito una vez más A Tinta Limón A ustedes Para un día de enero Con este calor No, no tiene ningún sentido Están acá Pero acá estamos Cosas que hacemos Para respetar El día del Martin Luther King No, no, tal cual Así que nos vino Y ante todo No, no, ante todo Sí, sí Tuvimos ahí El acierto calendario De aportar nuestro Pequeño grano de arena A esta acción global Que es el Martin Luther King Day El día de Martin Luther King Así que bueno De vuelta A agradecerle a todos Todas y todas Por haber estado Y ahora bueno Si alguien quiere decir algo Preguntar, comentar Enojarse, quejarse Y llegar a reír Para abrir la conversa Venga Primero un mal chiste Qué suerte que al final Dijiste que era acá Y por un lado El tema de la comunalidad En Latinoamérica Y en los pueblos originarios Es explícito Está escrito No escrito Y sobre todo Practicado Hay que mirar los hay No uno más Y ahí tenemos O sea que hay toda una tradición Del amor también Dentro de toda la cultura andina El bunay Es un tipo de amor En acción con voluntad Así que tenemos Un montón de fuentes Y acercar estas Además es Almo Grisor Que está Bueno, esa palabra Es medio complicada Almo a un buen tejido Esa me parece Mejor Y por el otro lado Y con esto ahí redondeo Me quedo pensando Que en esto de la tensión Entre Dios La religiosidad Las izquierdas Y demás Tenemos a Enrique Dussel Que hizo un trabajo tremendo Primero sacó 15.000 tomos En México Justamente sobre la obra de Marx Donde muestra Cómo es religioso Es raro lo que estoy diciendo No lo puedo demostrar yo Pero Dussel lo tiene Y por el otro lado Y por el otro lado Con los movimientos De la teología De la liberación Y todo el trabajo Que hizo él Se tomó el trabajo De irse a vivir De ir a Israel Y ser capintero Para buscar el origen Que es semítico No es occidental Entonces hay muchos puntos En común Que no los tenemos Trabajado Yo tampoco Traigo la noticia Nomás por tener Esa cercanía Y después el otro El racismo Es constitutivo En la modernidad Directamente Tenemos mucha gente Que trabajó sobre eso Así que Esos puntos Que has traído Para que ustedes Conversaran Me parecen Geniales Porque dan para Profundizar Un montón Y bueno Y lo que cuenta Que hay en el libro Que pueda aportar Ese camino Para abrir la conversa Eso Gracias ¿Quién más? Bueno, gracias por ver No ¿Quién? ¿Quiénes? Lea dos páginas Sí Vamos, vamos Que lea Bueno, justamente Un texto que se llama ¿Cuál es tu plan de vida? Es un discurso Del 26 de octubre Del 67 Seis meses antes De su asesinato Frente a un grupo De estudiantes En una escuela secundaria De Filadelfia Quiero hacerles una pregunta ¿Cuáles son sus planes de vida? Este es un periodo Muy importante Y crucial de sus vidas Ya que lo que hagan ahora Y lo que decidan A esta edad Puede determinarle El rumbo Que tomará su vida Y cuando se construye Un edificio Suele haber un arquitecto Que realiza un plano Ese plano Sirve como patrón O como guía Como modelo Para aquellos Que tienen que construir El edificio Y un edificio No está bien construido Sin un buen plano Sólido y sensato Ahora bien Cada uno de ustedes Está en proceso De construir la estructura De su vida La pregunta es Si tienen un buen plano Sólido y sensato Y quiero sugerir Algunas de las cosas Que deberían estar En el plano de su vida Lo primero En sus planes de vida Debería ser La profunda creencia En la propia dignidad En el propio valor Y en el propio hecho De ser alguien No dejen que nadie Les haga sentir Que no son nadie Siempre sientan Que ustedes cuentan Siempre sientan Que ustedes tienen valor Y siempre sientan Que su vida Tiene importancia Esto significa Que no deben Avergonzarse De su color No se avergüencen De sus rasgos biológicos Deben ser capaces De decidir en sus vidas Y de creerlo Realmente Soy negro Pero hermoso Y creerlo de corazón Por lo tanto No tienen que dejarse Atraer por la compra De cosméticos Que prometen Volverlos más claros Tampoco necesitan Planchar su pelo Para que parezca Más lacio Yo tengo un buen pelo Y es tan bueno Como el de cualquier Otra persona en el mundo Y debemos creerlo Entonces En su proyecto de vida Asegúrense De tener la convicción De ser alguien Segundo Deben tener Como principio básico La determinación De lograr la excelencia En sus diversos Campos de acción Estarán decidiendo A medida que pasan Los días y los años Qué es lo que harán Con sus vidas Cuál será el trabajo De sus vidas Y una vez que descubran Cuál será Deben decidirse A hacerlo Y hacerlo bien Y quiero decirles Mis jóvenes amigos Que hay puertas Que se están abriendo Para cada uno de ustedes Puertas que no estuvieron Abiertas para sus madres Y para sus padres Y el gran desafío Frente a ustedes Es estar listos Para entrar Por estas puertas A medida Que se abren Finalmente En su proyecto de vida Debería haber un compromiso Con los principios eternos De belleza Amor Y justicia No permitan Que nadie Los tire abajo Como para llegar A odiarlo No permitan Que nadie Les haga perder El respeto Por sí mismos Hasta el punto De no luchar Por la justicia No importa Los jóvenes Que sean Tienen la responsabilidad De apuntar A ser de su país Un mejor país Donde vivir Tienen la responsabilidad De buscar el modo De hacer que la vida Sea mejor para todos Y deben comprometerse En la lucha Por la libertad Y por la justicia Ahora bien En esta lucha Por la libertad Y la justicia Hay muchas cosas Constructivas Que podemos Y debemos hacer Y no debemos Entregarnos Aquellas cosas Que no resolverán Nuestros problemas Escucharon la palabra No violencia Y escucharon la palabra Violencia Creo en la no violencia Jóvenes y adultos Luchamos con este método Por igual En todo el sur Y hemos obtenido Victorias significativas Y debemos luchar Con este método En todo el norte Porque los problemas Son tan serios En el norte Como en el sur Creo que cuando luchamos Contra estos problemas Tenemos que luchar Con un método Que sea militante Pero que no destruya La vida o la propiedad Por lo tanto Nuestro eslogan No puede ser Quémenlo todo Quémenlo todo ahora Sino que debe ser Construyan Organícense Y organícense Más y mejor Si nuestro eslogan También debe ser Aprendan Aprendan Para que podamos vencer Sí Vencer Le llegan los aplausos Le llegan los aplausos A los otros Ahí De vuelta No le habla a jóvenes Le habla a jóvenes negros Claro ¿No? O sea Se supone que no está Pero claro Es lo que está Y eso Es Argentina también ¿No? Eso es Fernando Báez Sosa Ese es el mandato De masculinidad blanca Que cumple el estomamerto De Zárate Porque como son de Zárate Para sentirse más cerca A los de San Isidro Tienen que matar a un negro Y le hacen el trabajo suyo Los doble apellidos Que son Pertussi Son todo italianos Primera o segunda generación De argentinos De Tanos analfabetos Brutos Como le dicen a los italianos ¿No? Y de ese mandato De masculinidad Del cual también son víctimas No más víctimas Que Fernando Báez Sosa Que no existe más Digamos ¿No? Y los miles Que se le parecen ¿No? Como lo podrían haber matado Alferi En Mar del Plata Hace Dos o tres días ¿No? Y eso es el racismo El racismo mata ¿No? Está claro ¿No? Bueno King propone una receta Que es la no violencia Y que nos sirve para reflexionar Porque aparte se anticipa A lo que después van a pasar En los 60 y los 70 Que con el diario del lunes Es más fácil decir No, si nos pasaron por encima No, no cabe duda Pero a Patrick Luther King También se lo cocina Le metieron un tiro en la cabeza Entonces Yo no me voy a arriesgar A resolver Ni mucho menos A cuestionar La propuesta política De Martin Luther King Está claro que la simetría De poder hoy Es infernal ¿No? Digo O sea Está clarísimo Que eso 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 es así Está claro que también La no violencia Parece como una propuesta De preservación Que se parece Y que llega hacia el final Y se toca mucho Y se toca mucho con la autodefensa Pero es una estrategia de lucha Claro Nunca de no lucha De no lucha La autobiolencia No es que te pegan un cachetazo Y te quedes Si no Es una estrategia activa ¿No? De confrontación De acumulación de poder Lo dice cuando Dialoga y compulsa Con Black Power ¿No? Digo Tiene que ver Con la búsqueda De poder Y lo dijo Diego Lo trae Y lo dice ¿Quién? ¿Quién habla de enemigos? O sea Debes que pensar Claro No habla No es que habla Solo de hermandad Digo Hay enemigos en esa hermandad Está bien Que su horizonte Ético-político Lo anima Al estilo de Freire Que se yo O tantos otros A entender que La emancipación Del oprimido Está atada A la emancipación Del opresor Bueno Toda una discusión Algunos se van a sentir Macomo con Fana No lo sé Pero digo En mi general Es una propuesta De pensamiento Pero de acción Muy característico De todo el pensamiento Afrodescendiente Afrodiaspórico ¿No? Que piensa y reflexiona Para cambiar la realidad La realidad Que los matan Dice Varias veces A lo largo del texto Parecería que Las vidas de los negros No importan En el 2022 El lema es Las vidas negras Importan Ese libro Hay discusiones Que tienen 80 años Prácticamente O sea En la actualidad E insisto Es casi el creador Del Black Lives Matter Claro Porque lo enuncia Varias veces Y obviamente Insisto La Argentina Bueno Esta discusión El racismo Está en esta semana Con esto De Fernando De Alfieri Hay una reflexión Flotando en el aire Pero siga habiendo Siga habiendo resistencia ¿No? Siga habiendo resistencia Bueno ¿Alguien quiere decir algo? Vamos Sin miedo O con miedo Con miedo Con miedo Bueno Bueno Me presento brevemente Yo soy Me estoy invitando A un movimiento social Acá en En Cava Y Más allá de eso Que es algo De los últimos tiempos Yo soy del conurbano Y Durante mucho tiempo Siempre sentí Dentro de los Dentro del lenguaje De la izquierda Una gran contradicción En este sentido Cuando se habla De la pobreza De la miseria Y demás De los humildos Y demás Carecía Digamos Yo considero Que la lucha Debe consistir En tres partes Debe levantarse En tres partes Una es la razón Otra es la acción Obviamente Porque si queda Y nada más No pasa nada Pero también Le hace falta Esto el sentimiento Ahí se introduce El tema Del amor ¿No? De hecho Luchar por una nueva sociedad Para mí Es luchar por la vida No es por la muerte ¿No? Más allá que Muchos Hayan muerto En esta lucha Y creo que No se puede llegar A comprender Debidamente Y por eso Creo que Se estanca A veces La lucha La verdad Y la La crudeza De la pobreza Y del hambre Y de la miseria Si no se la siente Y cuando Escuchás hablar Muchos dirigentes Y muchas dirigentes Que no han vivido No han sentido Y que están muy lejos De sentir Digamos Lo que es la pobreza Y demás Entendés Digamos Por qué Se sectariza Tanto Digamos Esa lucha Detrás de intereses Particulares O sanaristas Y demás Y no se avanza Digamos De un cambio Subtente Digamos Que tiene que ver Con esa realidad De la mayoría O que migra Si explotaba Y que Necesitan un cambio Ahora Digamos Pero Está estancada En eso Esas discusiones De punto y coma Y demás cosas Que están Lejos De ir Hacia la crudeza De la pobreza Por eso Yo creo que Si no se puede sentir Digamos La necesidad Y la urgencia Del cambio Que tiene que ver Con esto Con la explotación De la opresión De esto Se puede Digamos Llegar a Producir Un cambio Verdadero Que atienda A este problema Y creo que Eso se debe En gran medida A que Las dirigencias Digamos Es dentro De las dirigencias Hace un rato Leí un periódico Me hacía Hablar también De eso Está Está ausente Digamos Eso El negro Y la negra Bueno Le dedica Varios párrafos Y un capítulo A la pobreza Donde aparte Él está hablando De un Estados Unidos Que es Oculento Y el Estados Unidos Tiene millones Y dice millones O sea No está jugando Millones Que vive en la pobreza En ese modelo Como decía Diego De capitalismo Bueno Digamos Y él denuncia Con todas las letras En el texto Y creo que Relaciona Lo que vos decías De la parte Del amor Es también Quizás Esto de la creencia De la religiosidad Y con lo que Las izquierdas Pelea y lucha Muchísimo Pero Para eliminar A Luján Es un flash Y somos nosotros O sea Y eso No te lo da Digamos No sé Y el frente izquierda Un poco Quizás El peronismo Pero Es algo En que creer La respuesta No la tengo Si es el opio Si es lo que sea Pero La verdad Que eso Es creer Justamente Conocido Con lo que vos decís El amor Y agregar La religiosidad Es literal Literal Aparte ¿Quién no cree en Maradona? Todos creen Obvio Nosotros tenemos al lado Todos creen En Maradona Que es pura Ración y pensamiento Y las religiones Son anteriores A la modernidad La modernidad Fueron haciendo Lo que pudieron Y esto de sentir Y de vivir No es de la modernidad Todo es de la cabeza Entonces El corazón Puede esa economía A nadie No tengo que contar Como él Está todo separado Y lamentablemente Sin desvalorizar Todos los aportes La izquierda Es de la modernidad Es una institución Si la podemos llamar Así De la modernidad Entonces Cuando se puede ver Ese aspecto Entra Se abre una brecha Donde entran otras cosas Y me parece Para mí Se hace mucho más potente El laburo de la izquierda Por eso también Me parece fabuloso Que ustedes se hayan Querido dedicar A pensar un poco en eso Sentir nada de igual Lo dejamos fuera sentir Sentir nada Claro No Pero es que eso Tenemos que hacer Un trabajo tremendo Para sentir Por eso la comunalidad El amor Nos resultan Y hasta que no sentir Cómo te aprieta El hambre O otras cosas La gente Como con la cabeza Se arregla todo No con el intelecto Entonces Conectar con la sensación Con el amor Con el sentir Da miedo incluso Porque no tenemos herramientas No nos dan herramientas Ni en nuestra educación Para eso Y yo creo que por ahí También ese no sentir Hacer parte de ese sistema De decisión Que es occidental En sí mismo Porque las tradiciones Religiones más antiguas Que tienen que ver Con la africana Es decir Lo que son Son instituciones integradas Entonces Es como luchar Contra cosas Con las mismas herramientas Por lo que estamos luchando Y aún todavía No poder Encontrar esa conexión De integrar Con un pasado Que no conocemos Porque Lo borraron No le di la importancia Lo enterraron No importa Lo estaba Y recién ahora Hace poco Estamos empezando A ver Como apariciones De cosas Que siempre han estado Que son suficientes Es mucho más antigua Y mucho más importantes De las que no No hemos hecho Paso Muy para atrás Siempre subalternizadas Primitivas Primitivas En la línea del tiempo Donde lo blanco Es lo máximo Es la sensación Esta Y siempre invisibilizada Por eso Queda del lado De ese Distinto Que hay que además Va el sujeto De la modernidad Se hace A partir De luchar contra el otro Y una vez Terminando A mí me quedó picando Lo que decías Vos De una manera De entrar A lo gringo Digamos A Estados Unidos Que no sea Ni por Digamos Ni por La crítica Feroz Que es lo que a mí me pasa Digamos No voy a escuchar el inglés Tengo un problema O sea Realmente Tengo un problema Mental Que Escucho el inglés Y ya Se me Se me baja La Se me baja La persiana Listo O la otra La otra La de El modelo A seguir Eso Seguro que no Pero digo Como poder entrar A esa otra Manera de vivir O esa contracultura Sería Me pareció Súper interesante Y bueno Creo que Puede ser una puerta De entrada A algo Algo que Que visceralmente No sucedería Un autor indígena Muy leído En el último tiempo En su otro círculo Que es Aníbal Quijano Que construye Esta categoría De colonialidad El poder Habla un poco De lo que Se está Mencionando Bueno Él se nutre Del black power En donde Storky Carmichael Habla de que La comunidad negra Los guetos negros Son suerte De colonias En el interior Son un cuarto mundo Dentro del primer mundo Y lo dice Explícitamente Y de ahí Lo aprende Quijano En la pelea De los intelectuales Grofobel Se enoja mucho Y dice Ah No se está solo negro También cosita No están así No hay que Sartar Pero digo En líneas generales Esa es la discusión Que está en el fondo Estados Unidos El Estados Unidos Que nos hacen creer A nosotros Es tan parecido A la Argentina De los porteños blancos Claro Sí Existen los porteños blancos Racistas Indudablemente Y tienen poder Un montón Pero no son de Argentina ¿Qué sé yo? O sea Vos decís que es como Una manera De como de Este De 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 suprimirlo No, claro Y sobre todo Que encontramos los pueblos Digo Que estamos luchando En el mismo momento Porque aparte La receta Fue para lo mismo Por eso digo Por eso traía A las panteras negras Le aplicaban la misma receta Que Ler En el mismo momento O sea Y una era Por fuera de la frontera De los Estados Unidos O sea Hacia adentro De los Estados Unidos Digo Y uno Y parte Lo denuncia De quien en este libro En su historia Pero en varios textos De los que están acá Es que parte del éxito Del imperialismo En los Estados Unidos Es que no duden En aplicarlo Con su propia población Le aplica al mundo Lo que le aplica A su propia población Entonces digo A partir de ahí Tienen el éxito No le tiemblan A aplicar solo lo suyo Imaginate O sea Que significa Aplicarlo en América Latina Nada O sea Esa es la realidad Pero eso salió de Europa En el Real En Europa también No sin duda En Europa del sur De la cuarta La diferencia Si si No por eso Siglo XX Lo que habla poco Si 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 Está metida ahí Si si tal Y después eso pasó Si queremos mirarlo desde ahí ¿No? Pasó a Estados Unidos Y aplica la misma receta Pero bueno Que En el siglo XVI para acá La misma película Que va mutando Si si Y se va complejizando Adaptándose a lo que Sale de todos nosotros Tal igual A lo que pasa en el momento Ahora salió de la mala nota De Los rusos Prefieren salir en Argentina Vamos hablando Ya te lo hago todo No se lo había visto Que la sobrevallan de bien Bueno yo Por la parte Un último chivo Pero también para facilitarles Materiales de la editorial Obviamente que el libro Está en venta Hoy acá Pero también hay muchos libros De descarga libre En PDF Para poner a circular Muchas de las cosas Que se habló de comunalidad Y demás Hay mucho material de eso Este libro todavía No está disponible En PDF Para descarga libre Porque por lo general Cuando son libros Relativamente nuevos Le damos primero Una circulación Hasta liberar Ahí el PDF Pero muy pronto Seguramente lo estará Así que en Tintalimón.com.ar Pueden encontrar La gran parte De nuestro catálogo Para descargar libre En PDF Circularlo Piratearlo Es suyo Para discusiones Y hay también Un blog Con varios artículos Relacionados a los libros Materiales que no están editados Pero que están ahí en el blog Así que Para que investiguen Cuando quieran Un tema no menor Un tema no menor Son de las poquitas Que hacen ellos Sí, sí, sí No están jugando No, no, está claro Pero bueno Por suerte Esperemos que no terminen Con un momento No, he evitado el libro Digo yo Ustedes que pueden usar No, no, no Disculpen Bueno, ¿Alguien más Quiere decir algo? ¿Es ahora? ¿O calle para siempre? Bueno, no para siempre No, no, no Un ratito Bueno, compren muchos libros Muchas gracias a Jajar Y a Jajar A Gabriel también Que estuvimos ahí en contacto Ya bien, ahí está El hombre El hombre ¿Cómo son los compañeros De vuelta? De Tinta Limón Juan Manuel Juan Manuel Y la compañera Y Mendi Bueno Y Diego Gracias Por haber elegido Paso Mano Para la presentación De nuevo La despojada De materiales Que ya vive De la moneda 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 De la moneda